Estos escolares han aprendido hoy un poco más de la importancia de la refinería Talara y de sus aportes al país a lo largo de 100 años de historia. ¿Cómo? Visitando la Feria Informativa organizada por PetroPerú como parte de las actividades por el Centenario de la Refinería Talara. La Feria denominada Pasado, Presente y Futuro de Refinería Talara permite al visitante informarse también de los avances del proyecto de modernización de la refinería que la convertirá en una de las más modernas de América. Esta feria busca que el público interesado esté de alguna manera informado sobre el proyecto, sobre la refinería, sobre la responsabilidad social que esto involucra. ¿Cómo ha visto la participación de la ciudadanía? De, por cierto, mucho interés, mucho interés, digamos, de los jóvenes, digamos, porque es una iniciativa que busca, digamos, atender sus expectativas. Uno de los aspectos que más entusiasma a los visitantes es saber que el proyecto de modernización de la refinería, cuyo avance superó el 60%, pasará a refinar de 60.000 a 95.000 barriles de petróleo por día y brindará combustibles menos contaminantes a nuestro país.